Gracias, Geryan, amables televidentes. La verdad que hemos tenido una mañana, un inicio de semana activa en este programa, como siempre, y no es para menos porque a la vez que estamos viviendo una COVIDianidad con matices de olvidar la realidad del COVID, con una confianza fisticia, porque ya hemos visto, y Geryan lo ha planteado en sus comentarios al inicio, de cómo el pueblo está disfrutando de una especie de bonanza, que un amable televidente pudo darle explicación a qué se debe que mucha gente anda en diversión, diversión, diversión sin ahorro, y que yo le agrego, sabiendo que tienen compromisos familiares, hay que pagar alquiler, tienen costo de combustible, tienen costo de luz, tienen costo de agua, tienen costo de leche, tienen costo de todo, y prefieren irse a beber, que está avalado por muchas remesas, que sabemos que así como el turismo ha representado la sostenibilidad de nuestra economía, porque genera dólares, también las remesas, también las remesas, de los dominicanos, para sostenibilidad de sus familias, y eso se debe a la mejoría, y al control que ha tenido Estados Unidos en parte, respecto al proceso de pandemia, porque mucha gente ha recibido lo que nunca ha recibido trabajando, por parte del gobierno, en esa asistencia económica, que le están dando a los norteamericanos, y de los cuales muchos dominicanos, se han beneficiado, aquí, en República Dominicana, se ha planteado, de forma, diría yo, un tanto sorpresiva, el tema de la reforma, que estaba, o pudo haber estado proyectada, para el 2021, a finales, con arreglo al presupuesto 2022, y sorprende que se haya introducido, el tema, como buscando una especie de reacción, y ya la ha tenido, al punto, que ha logrado, incluso, una cierta, camuflajeado, obviamente, reacción del partido, del pasado gobierno del PLD, entre ellos, todos los funcionarios señalados, como corruptos, son los que están opinando, que el pueblo, defendiendo al pueblo, haciendo aparentar, que están del lado nuestro, pero lo conocemos, bacalao, aunque vengan disfrazados, en eso, no tengan la menor duda, que el pueblo, lo que hace, es rechazarlo más, cada vez, que salen a la, a la luz pública, opinando, de cosas, que durante su periodo, se burlaron, no le es agradable, a la población, ver, a la hermana del presidente, a los senadores, Euclide, y a los demás, que han pasado, y el mismo tema Montaz, al hombre del ajo, que no se sabía, donde había estado, durante la transición, y ya apareció, hablando, como si tuviera calidad, al hombre del ajo, José Ramón Peralta, vi un artículo, de Dajuare, hijo, no de Andy, sino de un hijo, no sé si hermano, o si es hijo de Andy, que lo vi, muy pertinente, cuando él se refiere, porque él es economista, que una salida, o una procura, del gobierno, de Luis Abinader, que apenas tiene, 60 días, podría ser, que ante el mundo, y los calificadores, económicos, podría verse como una proeza, el hecho de que se reduzca, el déficit de nueve puntos tanto, a 3.5, y que esto solamente, y que esto se lograría, con simples medidas, atendiendo, que tenemos, por pandemia, un inicio de clase, un tanto, tortuoso, y el 4%, en vez de gastar, los, los 190 y tantos mil, millones de dólares, de pesos, serían 181 mil, y esto, traería consigo, que en vez de gastar, el 4%, se gastaría, solamente, el 3.5%, ¿por qué me inscribo, en esa fórmula? Porque no significa, que estaríamos perdiendo, efectividad, en el proyecto, de educación nacional, por múltiples razones, que nos lo ha demostrado, el tiempo, de que no era problema, para la educación, la cantidad de dinero, que utilizaran, al contrario, trajo consigo, todos los, males, que usted haya podido, pensar, de que esos directores, se hayan proyectado, como candidato, a la presidencia, se utilizó para eso, al punto, que nos entregaron, educación, y lo dijo Fulcal, sin ningún proyecto, y sin ningún plan cumplido, y faltando, pagos, a suplidores, un desastre, entonces, señores, vamos a seguir, insistiendo, por querer, ser, pantalloso, en que somos una, un país, que atiende la educación, y tenemos, todos los resultados, funestos, cada año, o preferimos, que se nos cargue, a nosotros, y al salario, de navidad, como, a los, en seres, o necesidades, del hogar, como son los, aire acondicionado, a las compras, por internet, preferimos eso, yo creo, que debemos, permitir, que el gobierno, tenga, un poquito, de, 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 entendimiento, pero sabemos, que ha sorprendido, esta propuesta, que debía de ser propuesta, para el año, 2021, con arreglo, al 2022, y lo que pasa, mi consejo, deben preservar, la moral, la imagen, de Luis Sabinader, declarar, quien debe hablar, de presupuesto, y de posibles, reformas, como el encargado, de Hacienda, y no quemar, a dos meses, la imagen y figura, del nuevo presidente, a él no le debemos, porque se supone, que tenemos incumbente, probos, en cada una, de esas, intendencias, pasa, con Valdez Alviso, el presidente, no debe hablar, de Blanco Central, está Valdez Alviso, a él hay que rendirle, cuenta, y de la política, que se diseñe, él sería, el responsable, y el que ganaría, el galardón, es preferible, que sea el funcionario, que se designe, como vocero, de proyecto, de presupuesto, y de reforma, y no que sea, Luis Sabinader, que aparezca, para que la gente, lo empiece a ver, desde ya, como malo, lo están quemando, el equipo de estrategia, creo que ha fallado, porque no es así, los economías, las economías mundiales, tienen sus voceros, que son los encargados, de Hacienda, y los encargados, de presupuesto, a mí me gustaría, ver a Presboc, que diría de esto, que es el experto, pero a Luis, hay que conservarlo, para iniciar, que se quemen, los funcionarios, que sencillamente, hay que cambiarlo, pero el presidente, tendríamos que aguantarlo, hasta el 2024, y si queremos, mejor, desenvolvimiento, tenemos fuentes, de las cuales, se puede resolver, y reducir el déficit, que solo se ha utilizado, el 4% para provecho personal, de grupos, y cuidado, porque ya me han hablado, a mí, que Fulcar sería, un potencial, porque está manejando, ese presupuesto, entonces, vamos a reducir, a 3.5, no va a dejar, de recibir educación, sus proyectos, y el país, se aliviaría, sin necesidad, de hacer una reforma, en estos momentos, mi consejo, preservemos, la imagen, de Luis Abinader, que sean, el ministro de Hacienda, y de presupuesto, quienes hablen, de asuntos fiscales, y de presupuesto, 2021, y evitemos, que el presidente, se exponga, a unos costos políticos, porque toda vez, que se habla, por parte, de un gobierno, o de un político, de que haría, una reforma, empieza a chicharrarse, su moral, su imagen, perdón, esperamos, que sigamos, conscientes, de que Luis Abinader, apenas está empezando, y que dentro, de lo que ha sido, sus primeras iniciativas, la hemos visto bien, y le estamos apoyando, en ese proyecto, ahora, hay medios, y fuentes, de las cuales, tiene que agarrarse, Luis Abinader, o el gobierno, para no cargarle, al pueblo, más impuesto, en estos momentos, y sería, más saludable, preservar, la imagen, del presidente, y que sean, los funcionarios, encargados de esto, los especialistas, los que salgan, a la calle, hablar, de lo que se proyecta, para reducir, el déficit, producto de pandemia, y producto, de lo que se llevaron, los otros. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez,